Hay pedidos escuetos, pedidos un poco más descriptivos y luego hay pedidos. Hasta hacer este vídeo, lo primero que me venía a la cabeza si oía o leía la palabra villa era algo como esto que estáis viendo. Lo que me estáis pidiendo no tiene nada que ver con estas villas. Así que voy a comenzar explicando qué es lo que en Argentina se conoce como villas y de dónde viene un nombre tan peculiar como 1-11-14. En Argentina se llaman villas o villas de emergencia, villas miseria, a los asentamientos urbanos que se originan de una manera informal y en los que abundan las viviendas precarias. Estas villas se encuentran por todo el país. Rosario, Bariloche, Paraná, Río Grande, Posadas, Resistencia, Mendoza, Córdoba, Corrientes y tanto en el Gran Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí, en la capital, en la zona sur del barrio Flores, es donde está ubicada la villa 1-11-14, frente al estadio del San Lorenzo de Almagro. El nombre de 1-11-14 no hace referencia a coordenadas geográficas ninguna, ni a los números del catastro de la tierra que ocupa, ni representan una fecha, el 1 de noviembre del 2014. El nombre le viene porque a estas villas las numeraron cuando hicieron el primer censo de ellas allá por los años 50. Aunque algunas de estas villas comenzaron a aparecer en el siglo XIX fue en 1956, cuando la recién creada Comisión Nacional de la Vivienda presentó un censo indicando que en la ciudad de Buenos Aires existían entonces 21 villas en las que habitaban unas 34.000 personas. La villa 1-11-14 es lo que antes fueron las villas 1-11-14 juntas. Desde aquel primer censo, las villas de la ciudad autónoma de Buenos Aires no han parado de crecer, en número y en población. Según el diario La Nación, en la capital hay 56 villas. La ONG, un techo para mi país, contabilizó hace ya cinco años hasta 864 asentamientos en los distintos cordones de los suburbios de la capital. En la década entre los años del 2001 al 2010, la población de las villas se incrementó en más de un 50% y esa cifra se ha incrementado otro 70% desde entonces. Hoy en día, en una ciudad que apenas incrementa su población desde hace años, Buenos Aires tiene por debajo de los 3 millones de habitantes, 275.000 personas habitan las villas de la capital. Esta es la villa 31, hace 20 años cuando se alojaban cerca de 8.000 personas. Hoy alberga a más de 40.000 almas, un 65% de ellas extranjeros, la mayoría paraguayos, peruanos y bolivianos. Pero vamos con la villa 1-11-14 que es la que más insistentemente me habéis solicitado. Es de las más pobres. Es de las que más ha crecido en extensión. No es la más grande. La más grande, la más poblada y la más peligrosa, me parece a mí, es la 21-24 Zabaleta, donde el diario La Nación reporta que se han cometido más del 30% de los homicidios de los últimos dos años. Pero creo saber por qué me insistís con la 1-11-14. Por la droga, la guerra del narcotráfico. Aquello que más fácilmente llega a los titulares de los medios de comunicación. Si el problema número uno para los vecinos de las villas es la inseguridad, la delincuencia común, la mitad de los residentes de las villas declaran haber sido víctimas de la delincuencia en su barrio o los alrededores, lo que más llama la atención e impacta son esas balaceras entre bandas por controlar el territorio y el mercado de la droga. Y ahí sí, ahí la hoguera que es la 1-11-14 brilla con luz propia. ¡No voy a hacerla, no voy a hacerla! ¡No voy a hacerla! ¡No voy a hacerla! ¡No para Es difícil encontrar un dato fiable sobre el número de muertes en la villa 1-11-14 como resultado de la guerra entre los narcos. El legislador y activista social Gustavo Vera habla de más de 100 muertos en los últimos 10 años. Algunos episodios, como la llamada masacre del Señor de los Milagros en el 2005, en el que un tiroteo entre narcos interrumpió una procesión dejando 5 muertos, o el del Bar Pool en el año 2013 que dejó otros 5 muertos, o el más reciente del 2015 en el que 4 paraguayos fueron acribillados a balazos dentro de su coche. Sí salen a la luz e impactan en la opinión pública, pero otros asesinatos pasan desapercibidos. No encuentro mucha información sobre los ajustes de cuentas y el alcance de la guerra que tiene lugar entre las bandas y grupos de narcos conocidos como los paraguayos, los peruanos y un emergente tercer grupo de argentinos. Y en parte se debe a que parece que la policía no se adentra lo suficiente en este campo de batalla. Las patrullas pueden vigilar las grandes avenidas de la periferia del barrio, pero el interior son calles estrechas y arenosas propicias para emboscadas y llenas de sicarios mejor armados que esas patrullas de policía. Que el campo de batalla por el control de la droga se dé en esta villa y no en otra no es accidente. La 1-11-14 es una villa de contorno irregular, con manzanas que siguen creciendo en todas direcciones, lo suficientemente densa en su interior como para esconder los laboratorios que producen la droga y lo suficientemente bien comunicada en su exterior como para distribuir esa droga rápidamente hacia la capital o escapar fuera de la villa. Según la asociación La Alameda, que es quien se ha adentrado en la villa para intentar conocer el alcance del delito, en la 1-11-14 existen 10 laboratorios para procesar cocaína, funcionando 24 horas al día. En cada uno de estos laboratorios trabajan, incluyendo desde proveedores hasta repartidores, entre 70 y 100 personas. Esto sería en la zona de los peruanos, que controlan la cocaína y el paco. Añádanle luego la zona de la marihuana, controlada por los paraguayos. Esta parece ser la persona mayormente responsable por la violencia de la 1-11-14, Marco Estrada González, un peruano llegado a Argentina en el 97 que comandó el tiroteo de la procesión, que ya fue condenado con anterioridad y que ahora comanda un ejército de 300 sicarios, exmilitares peruanos y miembros de Sendero Luminoso, para proteger sus intereses en la villa e ir incrementando su influencia en ella. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirán los vecinos atrapados en medio de este campo de batalla? Aquellos que no tienen los medios para ir a vivir a otro lado. Aquellos que aún recuerdan cuando el lugar era un barrio. ¿Se preguntarán cómo es posible que ese barrio se convirtiese en esto? No lo sé, pero eso es lo que nos vamos a preguntar nosotros. ¿Cómo es posible que un barrio se convierta en una villa? ¿Por qué existen las villas? Todos conocemos este tipo de asentamientos. Las villas de emergencia o villas miseria argentinas son las chabolas de España, los cantegriles uruguayos, las favelas brasileñas, los ranchos venezolanos, las chacaritas paraguayas, los tugurios costarricenses y colombianos, los pueblos jóvenes peruanos, las poblaciones callampas chilenas o los suburbios o guasmos ecuatorianos. ¿Por qué existen? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Es que nuestros dirigentes lo han hecho tan rematadamente mal que han perdido toda noción de cómo planear una ciudad o un barrio? ¿O es que al final no importa lo que nuestros dirigentes planeen para nosotros, vamos a hacer lo que nos dé la gana? ¿Puede haber gente que le guste vivir en estas condiciones? ¿Puede haber gente que prefiera la miseria? Ojo, no malinterpreten mis palabras. Hay gente que vive en terrible miseria y todo lo que necesitan es una oportunidad para salir de ella. Pero la pregunta, aquí la dejo para que nos ayude a reflexionar y debatir sobre este tema. ¿Existen las villas porque son lugares donde preferimos vivir? Por mi parte, me apresuro a decir que recuerdo casos de hace ya décadas, en España, donde a familias viviendo en una chabola o debajo de un puente se les diese una vivienda social y esa familia vendiese o alquilase la vivienda para volver a vivir debajo del puente. ¿Por qué? Porque debajo del puente es gratis. No sé cuántas constituciones en el mundo proclaman el derecho de sus ciudadanos a una vivienda digna. Si no todas, seguro que muchas. ¿Pero qué es una vivienda digna? ¿Una que tenga los servicios básicos garantizados? ¿Y cuáles son esos servicios? ¿Agua? ¿Luz? ¿Gas? ¿Teléfono? ¿Recogida de basuras? ¿Y cuando se proveen? ¿Quién va a pagar por esos servicios? ¿Quién va a pagar los impuestos sobre la propiedad? ¿Los gastos de comunidad? ¿Los de mantenimiento? En el mundo de hoy, para mucha gente, una vivienda digna es sinónimo de adquirir una gran deuda. Y puede haber quien prefiera no comprometerse a ello. Puede haber quien prefiera conectar una luz o el agua de una manera ilegal y ahorrarse el gasto. A veces los servicios no existen y uno hace lo que puede. Otras veces los servicios existen, pero hacemos lo que queremos, lo que más nos conviene. Nuestras ciudades de hoy son mayormente el resultado de nuestros antojos. La miseria que creamos, el resultado de sueños equivocados. Tomemos Buenos Aires, por ejemplo. En las tres décadas comprendidas entre 1880 y 1910, llegaron a la Argentina cuatro millones de europeos. Entre ellos, mi abuelo. El mandatario argentino que abrió las puertas a la inmigración, el presidente Sarmiento, imaginaba a aquellos inmigrantes como colonos de las vastas extensiones de las provincias, a imagen y semejanza de los colonos y granjeros norteamericanos. Pero el 60% de esos inmigrantes se radicó en Buenos Aires, en la ciudad puerto a la que habían llegado, pues existía más desarrollo económico y mejores posibilidades laborales. En Argentina, ya en el censo de 1914, la población urbana superaba a la rural. Como parte del modelo agroexportador, se había establecido una red ferroviaria inmensa, que llegó a ser de las más grandes del mundo y sigue siendo la más extensa de Latinoamérica, y que se concentraba como un embudo en Buenos Aires. Era una red ideada para traer el grano y el ganado hasta el puerto de la capital para ser exportado. Lo que progresivamente fue trayendo fueron más residentes para Buenos Aires desde las zonas rurales interiores. A lo que voy, que las cosas se pueden planear de una manera, pero pueden resultar de otra. Que al final va a depender de lo que queramos. Que muchas veces podemos escoger. Que las villas existen porque hay gente que escoge vivir en ellas. Que igual que uno entra, puede salir. Que si los servicios y las oportunidades que uno pensaba iba a encontrar en la gran ciudad no se presentan, siempre puede volver al pueblo, de donde salió, y bregar allí, antes que delinquir y convertirse en un criminal. Quizás todos soñemos con una vida mejor, rodeados de más comodidades. Pero hace ya mucho tiempo que eso, un tanto indefinible que se conoce como calidad de vida, dejó de encontrarse necesariamente en las ciudades. Ese es el sueño del que definitivamente hemos de despertar. Hasta entonces, estas villas seguirán existiendo y creciendo. Y nosotros, humanos, acabaremos como las moscas de la fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? Sobre las villas argentinas y sobre la 1-11-14. Comenta. No vuelvas a ponerte otra vez, el vestido rojo. Yo sé que vos te gusta mujer, no voy a hablar un poco. Pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Y ando toda la noche, mi amor, que pasando bien. ¡Gracias! ¡Gracias!